Hola familia, qué cosas más raras que hace el rami. Hoy estamos aquí rascando y os vamos a responder y os vamos a sembrar estos pequeños granos que hay aquí de anís y hinojo. Vamos a sembrar unas pequeñas cantidades, una pequeña cantidad así, una pequeña cantidad y lo pongo por aquí, no es necesario poner más, esta por aquí y esta un poquitín de anís. ¿Y esto para quién va? Esto va para una persona que me ha llamado de Alemania, que se llama SS y le vamos a responder para que pueda solucionar sus problemas de gases, que tiene muchísimos gases. Así que repartimos esto, si tenéis un jardín, repartimos esto, una pequeña cantidad y lo único que tienes que hacer después ya es escoger el rastrillo, rasclar un poco, regar y esperar que al cabo de unos días vaya saliendo esto. Bien, ahora me incorporo para terminar de explicar la solución esta. Vamos a ver, para personas que tienen gases, el tomar después de las comidas una pequeña cantidad de estas hierbas, el anís, el comino que no tenemos aquí, el hinojo, esto sirve muy mucho para que la persona cuando tenga gases lo suelte y no se rinche el vientre. Pero para personas que quieren más comodidad, pues mira, hay cosas que he llevado aquí también, que serían esto de aquí, serían un multivífidos, el multivífidos de estos en forma de pastillita o en forma de polvo, a ver si pillo una pequeña cantidad. Esto es en forma de polvo, se toma una pequeña cantidad directamente a la boca y esto va muy bien para que los gases intestinales, el vientre hinchado, todo esto, pues se mejore muchísimo. ¿Qué es lo que queréis más cómodo? Pues mira, el própolis, esto es própolis, se coge una pequeña cantidad así, muy pequeñita, y se pone directamente a la boca. Ahora, chupas una pequeña cantidad, lo ensalivas y lo vas tragando lentamente. A la tarde, si ves y lo necesitas, otra vez, coges una pequeña cantidad de própolis, te lo pones en la boca y lo vas chupando lentamente. Esto no para las personas que tienen cagarrinas, el vientre hinchado, gases intestinales, esto les va que no os lo podéis ni imaginar. Y luego para otras personas que dicen, no quiero mucho más cómodo ahora, no quiero más cómodo. Pues bueno, pues mira, tienes el aceite esencial de menta, se coge una gotita así, ¿ves? Una gotita así y te la pones en la boca, tantas veces como quieras. Los gases también se mejoran muchísimo. Pero aparte de esto, que hueles muy bien a la boca, si eres fumadora o eres fumador, o es una persona que tiene el vientre hinchado o gases hinchados, el hígado hinchado, y haces mal la hora de boca, pues comes alimentos muy fuertes, muy concentrados, y acordaros que la persona, si queréis tener buenas digestiones, los alimentos muy refritos, pues, ¿será que no? Los alimentos muy grasos, pues, aquello que se dice crudo, el aceite crudo, y cosas crudas, pero fritas, muy complicado. Así que con esto que os he explicado, hoy hemos hecho un símil, un pequeño apartado en un jardín que me ha dejado una amistad. Hemos puesto unos pequeños granitos de sembrar de anís y comino, de anís y hinojo, y esto lo dejas durando unos días, y dentro de los días saldrá la mata verde como si fuera trigo. Y esto luego, pues, se corta pequeñas cantidades en una tijera, y le pones en las ensaladas, pones pequeñas cantidades de esto. Esto va, si no lo habéis probado nunca, es bueno, bonito y barato. Y se puede hacer en cualquier sitio, tienes una terraza, tienes un tiesto de estos grandes, pues, siembras unos granitos de estos de anís, que aparte que hace un olor celestial, va muy bien para comerlo cuando lo pruebas. Así que, con esto que te he dicho, pues, venga, sácale conclusiones. ¡Hasta otra!